La pesta de salto que atraviesa la lucha Es un sentimiento que no se te va No te digo, pero culo Cuando dos personas van dorando juntos Sube la lucha sobre la otra gente Como tanto salto en la iglesia Y no habrá distancia ni distorsión Si te quedas en mi corazón Si te quedas siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos, pero otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque yo hago también No te perderé No te perderé Aprender en los brazos Mándame un aviso No te quema duras Yo te encontraré No te perderé No te perderé No te perderé Tu estaré No te perderé En un camino solo habrá dos amigos tan unidos En mí no te atrevas a dudar Todas las dos a tu vida Todas las dos cosas diré Si tú, si tú es como tú Todas las dos cosas diré Y yo no te viviré, con tu cara si yo me estoy, con tu cara si yo me estoy, tu me llevas contigo dentro del corazón.